En otros temas, un supuesto caso de violencia doméstica provocó que un hombre se atrincherara por horas en una vivienda mientras la policía aguardaba en las afueras de esa casa. Nuestra Maralí Marín nos cuenta los pormenores de este caso y cómo una organización local busca combatir y educar a las familias sobre este tipo de lamentables situaciones. Gracias Juan Carlos, la policía de Denver continúa tras la búsqueda del presunto responsable de cometer un abuso de violencia doméstica poniendo en riesgo tanto su vida como la de su familia la noche de ayer en una vivienda al noreste de Denver. Estas son historias que se repiten constantemente, casos de violencia doméstica que terminan algunas veces hasta con la vida de las víctimas. El caso más reciente es la de este supuesto responsable de cometer actos de este tipo de violencia. Se trata de Miguel Hernández de 23 años de edad, quien cuenta con antecedentes penales. Afortunadamente la víctima logró escapar del sospechoso, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Para contrarrestar y combatir este tipo de ataques en nuestra comunidad, organizaciones locales ofrecen talleres de prevención con el fin de brindar recursos y asesoría a las víctimas de violencia doméstica. Los hispanos tenemos ese temor a abrir nuestros ojos a más allá de decir que es la violencia doméstica familiar. Muchas de las veces no es solo la violencia de golpes, sino también verbalmente. Y ahí por qué no, o sea, también tener el respeto hacia nosotros mismos y hacia la propia comunidad. Tantos casos de veras que duelen. Las víctimas pueden sufrir lesiones físicas, sufrir emocionalmente de depresión, ansiedad o aislamiento social e implica lastimar a alguien, por lo general un cónyuge o una pareja, pero también puede ser un padre, un hijo u otro familiar. Si todos padres fuéramos educados, viéramos la ayuda que hay, tanto para la mujer quizás como para el hombre, tuviéramos una mejor sociedad, no hubiera tanta violencia, porque de dónde aprenden a golpear, de lo que ven que papá o mamá hace. Esa mujer quien fue víctima de violencia y quien ahora cuenta su testimonio en estos talleres de prevención, recomienda a todas aquellas víctimas a no quedarse calladas y buscar ayuda de inmediato. Busquen ayuda, hay ayuda, hay organizaciones que nos apoyan, que nos ayudan. Cuando leemos libros, cuando hay tipos de ayudas, nosotros las mujeres vemos que valemos, que no podemos estar ahí aplastada por el grito, por violencia, por tantas cosas que quizás pueda pasar en el hogar. Si usted ha sido víctima de violencia doméstica o desea aprender sobre cómo prevenirla y quiere asistir a estos talleres de prevención, para más información puede llamar al número de teléfono 720-404-6017. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado, Maralí Madrid. Regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias a Maralí Madrid por esa valiosa información.